Para hacer frente a la situación actual del mundo y siguiendo las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias del Poder Ejecutivo Federal, así como del Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se tomaron acciones oportunas y precisas para atender la pandemia generada por el virus COVID-19 y así continuar con la vida académica de nuestra facultad. Actualmente, la Facultad de Contaduría, Administración e Informática cuenta con un sistema de educación abierto y a distancia fortalecido, que sin duda ha tenido avances tecnológicos durante los años recientes, donde se ha puesto énfasis en la importancia de la educación superior como factor clave del desarrollo del Estado y del país. Hoy, en nuestro sistema de educación abierto y a distancia, atendiendo las instrucciones de la Administración Central de la UAM, se crearon aulas virtuales donde imparten clases un total de 175 docentes, tanto en licenciaturas como en diplomados. 109 alumnos egresados cursan diplomados como modalidad de titulación. Se imparten 649 materias, de las cuales 611 son materias de las diferentes licenciaturas. 38 son materias de los diplomados para titulación y capacitación y se tienen inscritos a 2.527 alumnos de las carreras de contador público, licenciatura en la Administración, licenciatura en Economía, licenciatura en Administración Pública, licenciatura en Administración y Políticas Públicas y licenciatura en Administración de Organizaciones. Cabe mencionar que las maestrías y especialidades que nuestra facultad oferta continúan llevándose a cabo de manera remota entre docentes, asesores y alumnos. Estas acciones se dieron desde el primer momento que se tuvieron instrucciones de continuar con la actividad académica de manera virtual. El compromiso de esta Administración es clara, y es que las metas se conquistan día a día y la misión de formar integralmente profesionales es la más noble. Alcanzar todo esto se ve fácil, pero se requiere de un trabajo titánico de autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo. Por una facultad innovadora, creando un futuro sostenible, Facultad de Contaduría, Administración e Informática.